Hola, bienvenidos a un nuevo video para Quilla Turismo con Mari Carmen. El día de hoy vamos a visitar el distrito de Guayopata, el sector de Ipal, Piroa y vamos a visitar Ipal Ecology para hacer la observación de las bonitas aves que se encuentran en este bello distrito de Guayopata. Acompáñame en este bonito recorrido. Bueno, ya nos encontramos en el centro poblado de Uiro. Ahora lo que tenemos que hacer es ir al sector de Ipal, Piroa, que solamente está a 10 minutos desde el centro poblado de Uiro. La actividad que vamos a realizar allá en Ipal Ecology es el aviturismo y también conocer un poco más sobre este bonito lugar que se llama Ipal. Ipal Ecology. Y bueno, comentarles que ya hemos llegado al sector de Ipal, Piroa y ya hemos entrado por el camino donde dice Jungla Ecology. Acá vamos a poder observar una carretera y vamos a seguir hasta llegar hasta la esquina para ahí vamos a encontrar el letrero de Jungla Ecology. Así que acompáñame en este bonito recorrido. Aparte también comentarles que acá en el campo normalmente encontramos mosquitos y lo más recomendable para todos ustedes que están viniendo al campo, tal vez su primera vez o si ya han venido tal vez a esta zona de Ipal, comentarles que acá hay muchos mosquitos y lo que tienen que hacer es traerse un repelente o tal vez sombrero para taparse del sol o algún abrigo, ya que acá en esta zona a veces el clima varía y también se pone a veces un poco templado o fiole. Bueno, ahora estáis sabiendo todos esos datos, vamos a entrar y seguir avanzando la carretera hasta llegar hasta la esquina. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, así hemos llegado a la parte final del video del día de hoy Conociendo IPA el Ecology Y conociendo un poco más sobre el sector de IPA el Pirua Que está ubicado en el centro de Guayupata También haciendo este deporte que es el aviturismo ¡Hasta un próximo video!